Que la señora Merce impulsa muy fuertemente programas como este de estufa ecológica, de estufas ecológicas y el tema de un cuarto más. Por eso, señor gobernador, quiero agradecerle y reconocerle de manera muy especial. Hoy, en esta mañana, por supuesto, saludar a nuestro amigo, el señor presidente municipal, el licenciado Antonio Gaspar Beltrán, y por supuesto con él a su comuna plural, que hoy está aquí con nosotros. Saludar, por supuesto, también a mi amigo el diputado Héctor Apresa, a mis compañeros Tulio, Alejandro, y por supuesto saludarlas y saludar a todas y a todos ustedes. Informarle, señor gobernador, que esta mañana aquí usted estará entregando 1.170 estufas que tienen aproximadamente un costo de 3.5 millones de pesos. Estas estufas, señor gobernador, se suman a una cantidad verdaderamente enorme que se está distribuyendo en Chilpancingo. Por eso, les decía del reconocimiento al señor gobernador, quiero decirles que en Chilpancingo se están entregando en este año 5.595 estufas, 5.595 estufas, que se están entregando a lo largo y ancho de Chilpancingo, con la única finalidad de que nuestras mujeres, las señoras amas de casa, no tengan problemas con el humo, que tengamos menos problemas de salud. Eso es lo verdaderamente importante y, sobre todo, el reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo. Quiero también informarle, señor gobernador, que en Chilpancingo se están construyendo, ya muy avanzado, ya prácticamente concluimos, 1.775 cuartos, 1.775 cuartos que tienen aproximadamente un costo de 80 millones de pesos. Así es como el gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, trabaja y apoya a sus paisanas y paisanos de Chilpancingo, con acciones como esta. Muchas gracias.